Música Hemos llegado a la unidad número 6 para cuarto grado y el contenido a estudiar es el 1.1 superficies de figuras geométricas. Gracias a ustedes estudiantes por el apoyo que nos han brindado en el canal y también a los padres de familia como a los colegas docentes. Un saludo fraterno para ustedes. Empezamos este contenido. Nos dice, observa las figuras. ¿Cuál de ellas tiene mayor superficie? Fíjate, tenemos este cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Recordemos que cada cuadrado tiene un centímetro de largo. Y tenemos este rectángulo por acá que tiene la medida de 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Entonces, ¿cuál de ellas, la pregunta es, tiene mayor superficie? Bien, vamos entonces lo primero a comparar las superficies colocando una figura sobre lo que es la otra. Si este rectángulo la paso acá, vemos que nos queda esta figura. La explicación de esta es la siguiente. Ubico las tres piezas que sobran. Recuerda, estas tres piezas que sobran son las del rectángulo. Y estas cuatro que ves aquí arriba son prácticamente las del cuadrado. Entonces, si estas tres piezas las ubico sobre el rectángulo, acá una, dos y tres piezas, acá, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que va a sobrar prácticamente un cuadrado. Después de moverlas, aún sobra una pieza. Estas tres piezas las ubico acá y aún así queda sobrante esta pieza. Entonces, decimos, ¿verdad?, que el cuadrado tiene prácticamente mayor superficie, ya que este cuadro está de más. La otra forma que podemos resolverlo es la siguiente. Cuento el número de cuadrados de un centímetro de lado que caben en cada figura. Fíjate bien, acá tenemos 16 cuadrados de un centímetro. Y acá tenemos 15 cuadrados de un centímetro. Mira, 3 por 5 es 15. Y acá 4 por 4 nos da 16. Ahí podemos notar que el que tiene más cuadrados tiene mayor superficie. Ahí está, mira, 16 cuadrados tiene este cuadrado grande. Y este tiene 15 cuadrados de un centímetro. Por lo tanto, el cuadrado tiene mayor superficie. Para comparar las superficies de dos figuras geométricas, se puede contar el número de cuadrados de un centímetro de lado que forma cada figura. La figura con mayor número de cuadrados es el que tiene mayor superficie. Entonces, vamos a la práctica. Nos dice de la manera siguiente. Ordena las figuras de menor a mayor superficie. Cada cuadrado que forma parte de las figuras tiene un centímetro de lado. Bien, vamos entonces a encontrar, fíjate, acá lo que vamos a hacer es contar la cantidad de cuadritos para tener el resultado de cada una de ellas. Luego, nos está pidiendo ahí que las ordenemos de menor a mayor. Teniendo ya los resultados o la cantidad de cuadritos, ¿verdad? Ya podemos ir ordenando. Veamos en el literal A. Aquí hay 3 cuadritos por 3. 3 por 3 son 9 cuadritos. Acá tenemos, veamos acá, 2, 4, 5 por 2 son 10. 10 cuadritos. Acá tenemos 2 por 4 nos da 8. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2 son 12. Acá tenemos 2 por 2, 4, 6, 7 serían 14. Entonces, y acá tenemos 3 por 5, 15 cuadros. Ahí tenemos los resultados acá arriba. Aquí los tenemos las superficies de cada una de esas figuras. Ahora, ordenémoslo de menor a mayor. El menor de ellos, ¿quién es? A, es el valor de 8. Luego va 9, luego va 10, luego 12, 14 y 15. Entonces, ordenémoslos por letras. Sería C, A, B, D, E y el último sería F. Acá está. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones y un abrazo para cada uno de ustedes.